Fue un caso novedoso, y para mi especialidad difícil de probar, pero no imposible. Aquí están los resultados. ¿Qué te crees que te lo sabes todo? En realidad no sabes nada. Lo único que tengo que hacer es abrir esto, porque aquí está todo sobre ti. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Felicidades. Gracias, jefe. Estamos muy orgullosos de ti. No me digas eso, que me da una pena. Cierto. Esto es un trabajo de todos. Si no está, es imposible. Tú, que eres brillante. Desde que estamos trabajando este caso, los robos han aumentado. Y yo solo quiero decirles una cosa. Que estamos aquí no para enterarnos de cómo ocurren, sino para resolverlo. ¿Me hice entender? ¿Me hice entender? Ustedes, ustedes no van a sorprenderme a mí, y tú tampoco a nosotros. Gracias. 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 Ya tengo ubicada la parada. Hay una cámara de video protección relativamente cerca, así que reviso las imágenes. Gracias. 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 ¿Tienes lo mío? Sí, aquí tienes. ¿Qué? 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 ¿Cinco páginas? Yo estuve más de cinco horas para lograr ese pequeño listado que tienes ahí en tus manos. Pequeño es un chiste, ¿no? ¿Pudiste precisar lo que...? Sí, que coincidiera con el modus operandi, que fueran reincidentes por el delito de robo con fuerza. También comprobé que no residieran en el mismo municipio donde ocurrieron los hechos. Y, por supuesto, los que ya habían sido sancionados por ese delito, bueno, ya han cumplido y viven aquí en La Habana. ¿Algo más? ¿Me ha dejado sin palabras? Ah, por cierto. No encontré nada que me llamara la atención en las imágenes de las cámaras de bioprotección. De todas maneras, aquí tienes las rutas que pasan por esa parada con sus respectivos municipios. ¿Una cesta hoja? Sí. ¿Para qué yo le tengo? ¿Aleja los papeles? Sí. Yo sé. Está bien. Muchas gracias, de todo fondo. De nada, sí. Ajá. 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 Dame un par de horitas y después te adelanto algo. Bien, de acuerdo. Entonces nos vemos mañana temprano. No te olvides que la familia está arreglando. Bien. Ellos saben. Esto no fue lo que quedamos. Yo lo sé, pero... ¿Pero qué? ¿Con esto no se puede comprar ni un panda? No, no, espérate un momento. Estás exagerando. Lo que pasa es que tú quieres un plasma y un plasma. Ahora en este trabajo no se pudo. ¿Qué pronto se mueve? A ver, será, no sé. La hoja no se pudo. La hoja no se puede encontrar. ¡Orelvis! Es mi amiguita. Yo me maravillo. Tú nada más te acuerdas de la familia cuando tienes que esconderte. ¿En qué problema tú te metiste ahora, Benito? Yo sé que no te gusta hablarme mucho, pero yo no quiero lío aquí en mi casa. Hoy comas y duermes, pero mañana no te quiero aquí. Esas son formas de hablarle a tus manos. El fútbol que te zapó cuando el reventado ese de tu marido te llevó. ¿Y quién se ocupó de ti cuando tú caíste preso? Esta que está aquí. Así que no es pa' tanto. ¿Estás por la semana? Ya después me vi tus par de años más. No, ya lo siento mucho. Pero en esta semana no hay mucho que comer en esta casa. Así que de lo que guardaste, porque yo no soy siela. Suelta algo, vamos. Muévele. Bueno, mucho, pero... Algo, algo. Buen provecho, mi hermanita. Tres. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¿Y qué tipo de procedimiento es ese? Porque yo estoy botado ahí, yo no conozco eso. A ver, mira, te voy a hablar de la asesina. Esto que estás viendo también es una huella. Espera, tú me estás diciendo que la huella de oreja es como la huella de artilar. Ah, por eso tú revisaste minuciosamente la puerta del vecino. Sí, exactamente. Pero no solo fue esa puerta. Las revisé todas. Cremendo trabajito. ¿Duro? Quiero buenas noticias. Estoy trabajando en eso, Javier. Dice, llame el favor. Amplíame el retrato. Busca mi información sobre el caso, el jinete solitario, que debe ser más o menos dos mil, dos mil siete. Por favor. Chica, mi sobrino, carayera. No puede ser que haya hecho tu trabajo. Es un sustituido. Esa, calla. ¿A ti no te gustó el regalito que yo te mandé? No, tú vas a botar la pantalla esta. Ay, Luis. ¿Eh? Ni se ve. Luis, cállate la boca. Cállate. Es más, el regalito ese que me mandaste, yo no tengo un pelo de boba. Yo no sé de dónde salió, ni me interesa. Lo que sí me revienta es que él quiera joder a mi hijo. ¿Qué, amigo? ¿Tú dices de qué? Tú dices de grandísimo. Él sabe muy bien lo que tiene que hacer. Cada cual aquí se labra su camino, ¿oí? Sí, y tu camino está jodido, pero jodido. ¿Y quieres hundir al otro? Es más, chico, mira. Vete por ahí para allá con tu filosofía de mierda. Y tú vete para la tienda de este buco que está en banda. Buenas. Buenas. ¿Usted es hundira? Sí, soy yo. Pero no es rápido, ¿usted es ocupado? ¿Eh? Nosotros también estamos ocupados. Ah, sí. Yo tenía ropita embarazada y hasta ahorita misma, pero ya se me acabó. Así que permiso. No, no, no. Si nosotros no venimos con la ropa embarazada, venimos por la venta de la casa. Yo creo que ustedes están con... No, no. Una vecina suya nos dijo que usted y su hermano estaban vendiendo esta casa. ¡Oh! ¿Qué tú estás vendiendo la casa? Sin decirme nada a mí. ¿Quién eres tú? ¿Por qué tú estás? ¡Oh! Perdón. Esta dejó de ser tu casa hace mucho tiempo y yo voy a venir a lo que me da la gana. A ver, a ver. Entonces podemos pasar a ver la casa. Sí, sí. Es que estamos muy interesados. No, 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 no. Yo soy a lo que tenés nada. ¿Quién eres tú? ¿Qué dijo a ti que tú puedes ver la casa? No, en otro momento. Hoy no es el mejor día, por favor. No, para mí es el mejor momento, ¿ok? Yo se lo dije que tú iba a terminar bien. Ya no estaba obligando a hacer cosas que no me querías. Por eso mismo tiene que acompañarnos. Porque nosotros necesitamos saber a qué cosas él la obligaba. Aún no encuentro todo lo que necesito. Oye, si tú quieres, yo te puedo tirar un cabo con eso. Gracias, Juli, pero esto como que no es lo tuyo, ¿no? No, yo sé, chica. Yo sé que eso no es lo mío y mucho menos lo de la oreja, pero... A ver, yo me refiero a lo de cumpleaños o no sé. Mira por dónde tú hablas. Dime, ¿qué te hace falta? Imagínate que él me hacen falta 50 croquetas, 50 bocaditos, el cake. Ay, Dios mío, la piñada del payaso. Bebe, bebe, aguanta, 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 que yo soy solo. Y aquí hay que destruir tarea, esto es para todo mundo. Imagínate el cumpleaños dentro de dos días. Dentro de dos días no tengo prácticamente nada. No, pero faltan dos días, son dos días, son 48 horas con... Ay, Dios, mira para esto, me quedan 20 minutos para contacto. Te dejo, pero hablamos después, no te preocupes, ¿sabes? No, no te preocupes. ¡Gruzme, no te preocupes! Oigo, buenas noches, ¿cómo está la compañera? ¿Te reconociste la voz? Oye, se mantiene la invitación, ¿verdad? Sí, dentro de una obra de recono. ¿Sale? ¿Sale? ¡Ponte linda! Chao, mi niña, chao. Luis Acosta Quintana, de 50 años, reside en el municipio de Arroyo Naranjo. Cumplió dos sanciones por el delito de robo con fuerza y por último. ¿Arroyo Naranjo? Uh-huh, Arroyo Naranjo. Manuel, tengo ubicado a uno de los resistadores de los equipos robados. Viven en Arroyo Naranjo, así que voy a trabajar más en la zona, a ver qué pasa. ¿Me dijiste Arroyo Naranjo? Sí. Pues mira, parece que nos estamos acercando a este individuo, también reside en el mismo municipio. En esa misma casa vive Orelví Acosta Hernández, de 20 años, no tiene antecedentes penales y coincide perfectamente con el retrato hablado. Bueno, voy a trabar esa información, a ver qué sale. Sí, espera un momento. Sí, espera un momento. Ya, terminaste. Bien. Aquí tienes. Trabala con eso. Eso está ahí. Dime. Dime, Mabel. Correcto. Sobre eso me mantienes informado, ¿bien? Otra cosa. Te voy a mandar una información y necesito respuesta lo antes posible. Te dije que lo de la embarazada funcionaba. Claro, que sería un hijito para mí, a ver, arrugadito. Ay, Silvio. ¿Cómo a ti se te ocurren esas cosas? Ya tenemos un elito, eso es lo importante. Claro, claro. Pero bueno, esto no se acaba, me está llamando el coronel Fernando. ¿Cortel? Ese es Luis Acosta, el tío de Oreglis. ¿Habla más de eso? Luis es un hombre reservado, aunque toma con frecuencia en un todo tipo de personas. Ah, y lo peor es que se cree que se las sabe todas. Muy bajo. ¿Y el sobrino? Es un muchacho influenciable. Mantiene relación con una muchacha mayor que él. Ah, y vive con su mamá, Araceli Acosta. Y esto no se lleva muy bien con el hermano. Ya. Mira, yo me necesito que ponga un punto de observación en su casa. ¿Está bien? Ya, bueno, eso debo por hecho. Mayor, ¿usted está segura que fueron de huella las que encontraron? No, no, sus valores, Benito. Porque nosotros tenemos más que tus huellas. Sube las manos. Súbelas. Míralas. Hazlo. Obsérvalas. Obsérvalas. Donde quiera que tú toques o te apoyes siempre, van a quedar tus huellas. Aunque tú intentes borrárselas. Con placer. Muy con placer. Ahora falta una cafetera eléctrica. Una freidora. Y un buen colchón. Bueno, ahorita. Tienes que confúmate con eso. Ya, no, ya después veremos, pero ahora confúmate. Tranquilo. Lo sé. Pero más adelante te vas a esforzar, ¿verdad? Por él, no, ya te lo he dicho entre una y otra vez. Te digo tú, preso, preso, por tu favor, no te cremes más. Sí. Sí, yo, ya. Por favor. Manuel y el estudiante reconocieron a Benito, que no le quedó otro remedio que aceptar los hechos. Tenemos ubicado e investigado un grupo de receptadores que a través de un intermediario vendió los objetos sustraídos. Sí, y en los registros encontramos dos televisores, tres laptops y un equipo de música. Ya realizamos una presentación por reconocimiento y estamos trabajando para devolverles todo a sus respectivos dueños. Eso es una buena noticia, que puedan recuperar lo que les pertenece. Sí, la verdad es que es muy gratificante ver cómo reciben sus cosas de vuelta. ¿Qué tenemos del otro caso? Bueno, Luis y el Espíritu ya están ubicados. Y a mí tenemos un plan para proceder a su detención. Oye, pero ¿estás seguro de lo que me estás diciendo? No, no, tranquilo, me llamen cuando sepas algo. Dale. ¿Perdonel? Sí. Ninguno de los dos están en la casa, así que todavía no se puede proceder. A ver, a ver, explícate. Oye, la muchacha se llama Melanie, tiene cinco años mayor que él y ahora mismo está desvinculada laboralmente. Y en varias ocasiones ha sido desvinculada por actividades económicas ilícitas. Esa mujer le da veinte mil vueltas ahora. Eso pone el coño, seguro. ¿Una y entonces? ¿Entonces qué ha hecho? ¿De qué atrás es el tremado? Mira, va acá. ¿A quién te le da a Messi o a Ronaldo? Buenas. Buenas, muchachina. Óyeme, el chamaquito suyo está... ¿El chamaquito? ¿Qué chamaquito? Chica, el chamaco que le gusta mucho el fútbol. ¿Cómo se llama? ¿Por el vino? Chico. No sé. Dime tú. ¡Oye, chico, tú cojas que estás limpiando! ¿Qué importa a mí eso, vos vas a limpiar y ya? Si tú alcanza. No te vas a poner el pote, vaya, y ya. ¡Oye, qué gracioso! Vete tú, bújate un marido, vete tú. ¡No, vete tú! A ver, mira, para explicar. este es mi padrino este entrenador de fútbol fui entrenado del fútbol los valícolos perdió él tiene pelota zapatillas chores pero esta pelota es profesional yo siempre la quería comprar pero no tengo un suelto la cajativa es que tiene dinero para la gente como el derecho para la humilde primero tirala bien, con una banguita No lo piense mucho, eso es pro, te la doy con garantía de todo. Tengo un par de zapatillas que creo que se los puso a Cristiano Romero. Y si las compran las dos, te lo dejamos de la gana, ¿la ven? Orenvi, la cafetera, acuérdate. Esto es aquí con la cita, venga. ¿Todo bien y cuánto vale la pelota esa? ¿Qué damos en el tan momentito o por el fin, por el fin? ¿También es que se? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale la pelota? A ver, mira, todavía. Cuando vengan los tenis, hacemos una mecánica ahí. Y ya, entonces un cojuelo, las dos cosas. Yo pienso mucho, ¿no? ¿Qué damos? ¿Qué damos? ¿Qué damos? ¿Qué damos? Ases unien la hora de rotar para cantos, ahora escuchando la bomba viajate. No, no, no. Bueno, yo voy a cooperar porque yo sé que esto es una confusión, pero por favor, ayúdenme a mis manitas. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Y a esa niña a uno le le va a matar a Dios. El Tribunal Provincial Popular sancionó por el delito de robo con fuerza en las cosas de carácter continuado a Aurelvis Acosta Hernández a siete años de privación de libertad y a Luis Acosta Quintana a quince años de privación de libertad. Por el delito de robo con fuerza en las cosas de carácter continuado, un delito de robo con violencia o intimidación en las personas y un delito de atentado, sancionó de forma conjunta Benito Broche Formantín a veinte años de privación de libertad. Los bienes recuperados se entregaron a sus ilegítimos propietarios. Como responsabilidad civil se dispuso la reparación del daño material causado a los perjudicados. Los receptadores fueron multados.